Estamos de camino a nuestra primera entrevista como Adexe y Now Yo por lo menos estoy algo nervioso ya que es la primera vez que me entrevista con el tema de la música Y en direct me inquieta un poco Yo así he acostumbrado Que sobrado el nota Que no soy nervioso porque como es mi primera vez No es mi primera vez Es que estoy acostumbrado El padre dice era una noche oscura En donde alguien apartaba con un trompecito oscuro En una noche oscura No me acuerdo como eres No me acuerdo Hoy vamos a adelantar algo de nuestro nuevo videoclip Por fin te encontré Y bueno Y bueno Y bueno Y me dijeron que te vieron sola Porque estas sola Y me dijeron que te vieron sola Porque tan sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adoras Dime por qué tan sola Dime por qué tan sola sola Hasta sola sola Solo quiero saber de ti Baila conmigo Que vas a sostenible Además soy tuyo Hace mil lo que Vean dos precisidades que tenemos aquí sentado ya En nuestro plató Ya la foto Ya la foto se debe de estar cargando Porque yo acabo de ver que el amigo Santiago Ya hizo la foto Eso es una bala Eso es más rápido para subir fotos Que vamos Como para ser chulo ¿No te lo digo yo? Ya está la foto colgada ya en nuestra página En nuestro Facebook Iván Troiano Gracias por estar aquí amigo Un placer que me hayas invitado Tenía ganas de pillarte sobre todo Para que nos cuentes un poquito De estos dos chavales que Alex y Nao ¿Quién es Nao y quién es Alexe? Yo soy Alex y Alex Nao Espérate al micro un poquito ¿verdad? Como los profesionales A ver yo te lo bajo un poquito más Yo soy Alexe y Alex Nao O sea tú lo presentas a él también Sí O sea ya se sabe de los dos cuál es el mal tirado Sí Y el hermano dice que sí Saludamos a los padres también que están aquí Para verlo pues el nombre de la madre Nare 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 Y... Arón Y Arón Gracias por estar aquí Cuéntanos antes de empezar a entrevistarnos un poquitito Porque no olvidemos que mi programa En nuestra nueva etapa Es Superdeporte y Cultura en Juego ¿eh? Yo lo digo para los retractores Que bueno porque ya me dieron leña Que si el programa es de deporte solo Pues no Superdeporte y Cultura Ya va a tocar Hablar de música ¿no? Hablar de cultura Cuéntanos un poquito Iván Eh... ¿Quiénes son estos dos artistas que tengo? Artistas Que por cierto Yo les recomiendo el vídeo de Youtube Con una canción preciosa Y es que se la pierdes porque Que tiene el título de... Sí, tú no estás Sí, tú no estás Un cover de Nicky Young Que hicieron de ellos Y la verdad que Está ya casi en las 500 mil visitas Que estamos hablando medio millón de visitas En muy poco tiempo que se ha subido el videoclip Es una cifra la verdad que es muy elevada Y que como es artista a nivel nacional la tienen Así que... A mí me sorprendió Porque yo confieso Yo a veces peco por... Por ser tan sincero Por eso yo creo que tengo tan pocos amigos Pero yo... Pero te digo la verdad Yo dije... ¿Vas voy a ver el vídeo? Estaba con Jesús al medio día Y yo digo... Bueno, vamos a ver el vídeo Porque yo no lo he visto todavía Pero... Yo, tío, es que me encanta el vídeo Oye... Tiene que firmar un autógrafo, ¿eh? Tiene que firmar un autógrafo Acuérdense de Carlos Llarena, eh De Radio Genesto, eh Claro Para medida que usted sea famoso A ver si yo paso por ahí A decir nada Cuéntanos un poquito de ello Antes de... Bueno, pues... Yo... Tengo la suerte de conocerlos desde que nacieron Porque ellos son amigos de toda la vida de sus padres Y... Bueno, pues... Ya cuando... Adexe nació Desde pequeñito Yo ya tenía un cariño especial A Nago también Pero con Adexe pues me enamoré de él, ¿no? Desde yo se lo he sido padre Y digo, coño, es que Nago Digo, yo creo que no puedo ver que Adexe Que me tiene enamorado Y yo no sé si tiene algo Y un día pues estábamos ya con... Con la edad de él de... De siete años y pico ¿Cuántos años? ¿Cinco ya? Bueno, no recuerdo... Un mal cinco Estábamos de chuletada ahí en un... En un... En el cumpleaños mío y de Santos Real Que cumplimos el mismo día, 29 de mayo Y estábamos ahí celebrándolo juntos y tal ¡Apúntanos, Jesús! En el lunes de mayo Y entonces pues nada De pronto vi que Adexe subió Hacemos una mesa de madera que hay allá Y empezó a bailar y cantar Y digo, wow, pero esto que es él Pero mira lo que es él Pero que es él Y entonces pues Santos Real y yo dijimos Oye, ¿por qué no hacemos un tema con él? Venga, venga, vamos a jugarme un tema con Adexe Y entonces pues compusimos el tema Soy el único Y... Y lo colaboramos con él Y fue todo un éxito Fue en muy poco tiempo 300.000 visitas en... Hay gente solo con buscar Soy el único O poner Adexe Salta por ahí la canción Entonces... La verdad que fue un éxito Y a raíz de ahí pues Seguimos trabajando con él Y... Y le hicimos otro tema más Y después... Se quedó otro tema ahí en el tintero Que se llama Compaños Feliz Casario Secovo también Que tenía 100.000 visitas en Youtube también O sea... Estamos arrasando, ¿no chicos? Y bueno, Nau Sigue trabajando en solitario En sus temas de rap Que algo que le mola más es el rap y tal Y él está preparando su proyecto en solitario Pero de pronto un día hablando Como voy a llamar pues nada Decidieron de fusionarse Y en vez de trabajar en solitario cada uno Y colaborar de gente ¿Por qué no hacemos un dúo? Y mezclamos nuestros estilos y tal Y bueno, ahí están Adexe y Nau Tienen ya tres videoclips Con este último que está por salir Que se llama... Eh... Por fin te encontré Por fin te encontré Por fin te encontré Que es un tema de Carly El Dandy Colaborando con Juan Magán Y Sebastián Yatra Y la verdad que... Está el videoclip a puntito de salir Y seguro que va a conquistar a todas las chicas ¿Verdad chicos? Sí Oye y a todo el mundo ¿no? No solamente a las chicas No, pero ellos no quieren chicas ¿A que sí? No, 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 no Efectivamente... ¿Alguna atracción pendiente? Para dentro de nada Pues mira, me están llamando de todos lados Para actuar los niños y tal Y bueno, estamos ahí negociando Porque claro, ahora mismo Entre otras cosas estamos preparando el show de ellos De coreografías, etc. Y más temas que están por salir Y... Es difícil todavía Eh... Cuadrar mis cachés Eh... Eh... Tiempo de duración del show Y estamos en ello Pero ya me están llamando de muchisitos para actuar La verdad que sí Desde que sepamos algo Pues las redes sociales de ellos lo diremos Perfecto Pues... Vamos a ello Vamos a ello Vamos Y si él dice vamos ¿Te sientas aquí? ¿Te atreves? No ¿Te atreves a sentarte aquí? Siéntate aquí, siéntate Cámbiame el sitio, eh Cámbiame el sitio, venga Siéntate aquí Pero ponte los cascos, eh Ponte los cascos, siéntate ahí A ver cómo te queda, siéntate bien Bueno, hemos cambiado los papeles, eh Hemos cambiado los papeles Y yo quería también a ver su faceta Porque ya lo vi en el vídeo muy espabilado, eh Entonces yo quiero conocer tu faceta Como entrevistador A ver, antes de seguir contigo ¿Qué me preguntarías a mí? Ya Estoy en blanco ¿Es que estaba en blanco? Eh... No sé ¿Qué crees que tú eres Carlos Llarena? Y yo soy... Alex Pregúntame ¿Qué le preguntarías a... A mí? A ti Eh... Que... Como me siento la sensación de ya tener Más de seis mil circuitores Buena pregunta esa ¿Y qué contestarías? Eh... Muy... Muy entusiasmado Ya... También... Un poco gracias a mi hermano Porque... Porque... Es el que me ha ayudado a conseguir tanto Yo no tenía tantos cantantes solitarios Con la nueva pregunta para ti Yo creo que tu hermano ha sido claro y... Y conciso, ¿no? Sí... Pues a mí... Sobre todo... Me sorprende Porque... Yo pensaba que era... Íbamos a subir el video No sé... Para que lo vean... Cien... Doscientas personas... Como mucho... Y... Que lo vean tantas Y encima que se suscriban Pues como que me dio un... Una especie de... Guau... No sé... Nunca me vi en... Ahí... En Youtube... Con más de... De... Cincuenta suscriptores... Ni siquiera... Y ahora... Con más de seis mil... Pues... La verdad es que me siento... Emocionado... Y... Pues bastante... No sé... Mmm... Agradado... ¿Cuándo... ¿Cuándo empiezas tú? Venga... Cuéntame... ¿Cuándo empiezas tú? ¿Cuándo decides tú empezar a... A cantar? O sea... Esto fue de la noche a la mañana... O porque Iván... Te tenía loco todos los días... Que eres bueno para esto... No, no... Eh... Solo... Solo fue que... Ya lo dijo... Estábamos en... En su cumple... Y yo me subí a la mesa... Y... Yo es la verdad que... Me... Me gustaba cantar mucho... Y... Al decirme... Que si grababa un tema conmigo... Pues... Y... Ya... Si... Ya... Vamos... Me tiró a la piscina... Me tiró a la piscina... Si... Me tiró a la piscina... Y contigo fue igual... No... Lo mío fue ya... Más tarde... Bastante más tarde... Y ya... Habían pasado como... Dos añitos... Desde que... Subió ese vídeo... Y fue como... Engancharme... En plan... Venga... Vamos a intentar... A ver que sale... Y la verdad es que... Bastante bien... Y ahora que vuestros padres no nos oyen... Yo quiero preguntarle... ¿Qué condición le puso vuestros padres? A la hora de empezar a cantar... Vale... Yo os dejo cantar... Pero... Me imagino... No... No... Realmente... Así de primera... No... Nada... O sea... Confía bastante en ustedes... Los estudios muy bien... Sí... Eso es lo fundamental... Porque los estudios es lo fundamental... Sí... ¿Qué quieres estudiar en mayor? Yo... Mmm... Ciencia... ¿Quieres estudiar ciencia? ¿Cómo te van las clases? Me dijo a la profe que bien... Sí... Pero que dice que no te callas ni bajo el agua... Me dice... O sea... Que eso de cantar te va de... Dice que eres el más que habla de la clase... Dice... No... Bueno... El tercero... Me dijeron el tercero... Sí... Por ahí... Me lo dijo un pajarito... Te lo dijo un pajarito... Y... Y tú en clase... ¿Cómo te va? Te tiene más dicho nada... Tampoco le... Es que sea tan... Tampoco soy tan protagonista como él en clase... Pero... Genial... Lo que pasa es que... A veces me aburro un poco... Y también se me va un poquillo la lengua... Se me va un poquito la lengua... Oye... Yo lo he entendido... No sé si... A ver... ¿Cómo... ¿Cómo se sienten ustedes a vuestra edad? Porque... Hablamos de... ¿Cuántos años? Doce... Diez... De doce y de diez años... O sea... ¿Cómo se sienten ustedes... Cuando van al instituto... Cuando van a clase... En este caso no a clase... No... No el instituto... Sino... Sí... Bueno... ¿Cómo... ¿Cómo se sienten ustedes? Eh... ¿Se sienten observados? ¿Se sienten mirados? ¿Se sienten...? O sea... Ustedes son de los que... Van a lo suyo... Van a... Entran a clase... Tratan a los amigos como... Como antes... O por el contrario... Son de los que piensan... Hombre... Aquí estoy aquí... Yo estoy aquí... Y... Y vamos... Y que soy... Soy el mejor, ¿no? O sea... La humildad siempre por delante, ¿no? Eh... No... Que va... O sea... Eh... Lo de cantar... Pues... Vino como así... Y te reconocen... Te reconocen... O sea... Alguna vez... Me dicen... Oye... Tú eres Nau... Y yo... Sí... Pero te lo dice una chica... La mayoría... La mayoría de las veces... Claro... Claro... Algún chico... Algún chico... Algún chico... Algún chico... Pero... Igual... Con los amigos de toda la vida... Y... Al mismo rollo... Y contigo... Cuéntame... Cuéntame algo que yo no sepa... Eh... Yo... Yo... El cantarlo... Lo veo como un hobby... Por ahora... Pero... No sé... Eh... Yo... Sigo... Siendo igual de amigos... Que... Que... Que era con mis amigos... Y... Lo sigo... Siendo igual... Que yo sepa... No sé... Lo que opinan ellos... Pero tú sigues siendo el mismo... Al ciento por ciento... Eso es importante... Estar uno contento... Con lo que haces... Orgulloso de... 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 De saber que... Que estás haciendo las cosas bien... Y los demás que opinen... Que opinen lo que quieran, ¿no? ¿Se atreverían ustedes... A cantarme algo a capela? Sí... Vale... Venga, va... ¿Sí? Lo que sí pido... Es que no... Os peguéis tanto al micro ahora... Vale... Pues yo creo que... Cuando ustedes quieran, eh... Va... Y le tiro una mirada... Y me da que no va... Y así no puedo... Me entrego y le digo... You can be my love... Le suelto el freno... Y le tiro una mirada... Y me da que no va... Y así no puedo... Me entrego y le digo... You can be my love... Le suelto el freno... Cuando tú me miras... Yo te miro y me muero... Nadie te quiere como yo te quiero... Nadie te ve como te puedo ver... Porque si me dejas... Yo te llevaré al cielo... Te haré canciones con amor sincero... Seré tú solo en ese amanecer... Eh... Eh... Que por fin te encontré... No... No... Que por fin te encontré... No... Que por fin te encontré... No... 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 Como nosotros... Como nosotros hemos encontrado hoy dos estrellas... Hablamos de Teraife Next Star... Del próximo 24 de octubre... Como ahora... Hablamos de dos estrellas... Lluvia de estrellas... Noche de estrellas... Como son... Por ejemplo... Estos dos fantásticos hermanos... Aquí en directo... En Radio Geneto... En nuestro super deporte... Y Cultura en juego... Dinos... Eh... Alguien que te esté escuchando ahora... Que tenga tu misma edad... Y que diga... Y que tenga todavía un poquito de miedo... A la hora de... De empezar a... 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 A meterse en este pequeño mundo... ¿Qué le dice? Que... Que... Que se... Que le tiren el miedo... Que el miedo... Le tiren al barranco... Y... Y... Tenga un... Valor... Y... No tengo mi vergüenza... En... En... Julio... No tienes vergüenza para cantar, eh... Te lo aseguro yo... Y... ¿Qué le dirías a tus amigos? Eh... No solo a mis amigos... Sino a cualquier persona... Que... Primero que sepa... Que dividez no hay por qué tener... Porque yo... Yo... Soy igual... Eh... Una jovia... Al principio... Pues... Como que... No... No quiero hacer esto... Me da mucha vergüenza... Si se ríen de mí... Pero... Que no... Que eso... No pasará nunca... Siempre hay que saber... Que habrán... Habrá gente a que le guste... Y otra que no... Pero... Siempre tendrás... Un apoyo... Como para seguir adelante... Claro que sí... Sobre todo el de tus padres... Y el de... Y el de... Y el de Iván... Y el de Iván Troiano... Y de la mano de Iván de Troiano... Que vamos a contar, ¿no? Pues... De verdad... Te despido... Eh... Nau... Muchísimas gracias por estar aquí... Gracias a ti por invitarnos... Espero que no sea la última vez que vengas, ¿eh? Yo también lo creo... Espero que vengas así de... Así de amable y así de contento... Adexe... Gracias por estar aquí, amigo... Mira... Me voy y sigues presentando el programa... Que te animas... No... Eso sino cuatro entrevistas más... No te quedas sin una hora más de programa... ¿Me puedo bajar... Un rato y...? No, él dice que no... Adexe, pues gracias... De verdad, mi niño, ¿eh? Ey, gracias a ti... Cuídate de corazón... Gracias... Eso de mi niño es de cariño... No... Porque te trate como... Tengo un nombre ya hecho de hecho... Gracias... Y mucha suerte... Gracias a él también... Y a... Gracias al padre... A Irán... Gracias a la madre... Ena... Nare... Gracias a Nare... Gracias a Irán... A Arón... Perdón... Y... De verdad... Iván Troiano... Gracias, amigo mío... Un placer... Un placer haber estado aquí contigo... Compartiendo con los niños... Y nada... Nos veremos pronto... Nos veremos pronto... Cuando tú me miras... Yo te miro y me muero... Nadie te quiere como yo te quiero... Nadie te ve como te puedo ver... Como te puedo ver... Porque si me dejas... Yo te llevaré al cielo... Traeré canciones con amor sincero... Seré tu suena en ese amanecer... Que por fin te encontré... No, no, no...